Robert es embobado, sube a las redes, todo, Anita hace A y ya hay un video de Robert con Anita. Estábamos viendo el bautismo de tu, y se veía, porque nos contó Julieta Novarro, tu amiga, lo contó al aire, así que lo voy a repetir, que cuando estaba en el bautismo de Anita, trataban de sacar fotos de fondo que no salga el quilombo de Wanda atrás, porque estaba Wanda de fiesta. El pelotero de Wanda. El pelotero de Wanda. El inflador de mucho color hinche, me dijo Julieta, dijo mucho color hinche, que era todo blanco, todo bien, es de vecina Wanda, está todo bien. Es vecina, la tenés enfrente. Pero se ven, se piden una tosita de azúcar, el bautismo, llevaba a los chicos a que disfruten de frente. Pintaba lindo allá enfrente también. Pintaba lindo enfrente, estaba bueno. Pero tienen esa relación de visitarse en las casas cuando ella viene, que los chicos se junten. No, no, somos conocidas con re buena onda, podemos escribir en redes, capaz en Instagram, la mejor, y como vecina estoy a disposición para lo que necesite. Pero ella viene poquito, creo que viene en las fiestas. Sí, siempre viene muy poquito.